Muy bien, vamos a proseguir abriendo el rincón literario. Empezaremos por presentar a aquellos que cultivan el género poético. No sé si mis compañeros quieren decir algunas palabras antes de comenzar para abrir este rincón. Bueno, como acá me presentaba Virginia, mi nombre es Rodolfo Ábalos y estoy encargado de esta maravillosa antología. Quiero agradecerles a todos por asistir a este evento, agradecer a los escritores que sin ellos no habría antología. Esta antología tiene como espíritu la cooperatividad y por ello cada escritor no solo nos brinda sus textos, sus ideas, su arte, sino que también genera la idea de que todo tiene que ser colectivo, de que tenemos que ir juntos. Y con ello le agregan un plus, que es que cada escritor abona lo que sale a una página. Esto lo remarco porque es muy importante. Mi idea no es hacer dinero con los escritores, sino que cada escritor tenga su libro y que lo pueda difundir. Y que este libro sea un catálogo para cada escritor, que sea para la comunidad un catálogo de textos y que haga conocidos los textos de cada escritor que acá en esta antología lo componen. Tengo que agradecer la presencia de Liliana Fará y la consideración por haberme escrito el prólogo y por todo lo que dice en el prólogo. Tengo que agradecer también a Virginia por ser la presentadora de Carpelli, de tomar esta aposta, ¿no? Porque de esto se trata. Esto es salir adelante, no solo con el libro, sino también con la presentación, organizar todo a pulmón y lograr que para todos ustedes sea un evento artístico que no solo sea literario, sino también que tenga otros componentes. También quiero agradecer a Manuel Gaitán, que es el que escribió el manifiesto Carpelli de este año. Cabe mencionar que esta es la tercera antología. De alguna manera estamos de festejo con este evento. Y él se encargó de darle ese espíritu que cada antología tiene, ¿no? A través de sus palabras. Y que ahora en un momento lo va a leer. Y bueno, poco me queda por decir. Acá tanto Liliana como Virginia hicieron una fuerte declaración con respecto a lo que es Carpelli, con respecto a lo que es el libro así. Y quiero hacer una breve mención, para finalizar, que es sobre Gary Vila Ortiz, que fue... Gary Vila Ortiz, disculpen. Fue quien nos escribió el año pasado el prólogo y que lamentablemente hoy no contamos con su presencia, pero sí contamos con toda su poesía, con todo su legado. Y tuvimos el honor de que él nos escriba el prólogo y que nos deje sus palabras. Yo lo que veía de él era que brindaba mucho a todos los escritores nuevos, a los hijos también. Era un incansable propulsor de la cultura y de la poesía. Daba charlas, daba eventos. Se movía como nosotros de alguna manera. Y creo que esa es la idea principal, ¿no? Yo pienso que los grandes escritores tienen que darle la aposta a los nuevos con su prestigio, con su fuerza, con su nombre, ¿no? Porque nosotros estamos dando nuestros primeros pasos. Y un prólogo de alguien que ya tiene años en esta carrera, sea en su caso Gary, sea en su caso Liliana, para nosotros es un espaldarazo muy importante y nos brinda y nos señala el camino que nosotros debemos seguir y que de alguna manera vamos dibujando. Quisiera leer un extracto del prólogo para poder brindarle este simple recordatorio. Y dice así. Carpe día. Significa no solo lo que Horacio aconsejaba. Tomar la flor de cada día, pues no puede saberse sino que no habrá otro mañana. sino que otra vez estaremos para recogerla. Con este breve extracto, de alguna manera, lo que trata de decir es justamente lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Tomar la aposta de estos grandes escritores, de esta gente que se ha dedicado a caminar la literatura, porque como bien muchos piensan, esto es un oficio, que hay que trabajarlo, que hay que caminar, que hay que ir de evento en evento y en lo posible poder generar el evento, que es lo que hacemos en este caso, y juntar gente, ¿no? Porque en esto tienen que haber muchos participantes. Nosotros somos independientes, nos tomamos la osadía de generar este libro y todo es a pulmón, lo cual lo hace doblemente valedero para todos ustedes que cuando lean esta antología se van a encontrar con esa fuerza, con esa garra que nos caracteriza para poder llevar adelante este libro para ustedes. Muchas gracias. Aplausos